Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de consejo de la fecha. Y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuñabuón Coquis de licencia. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por iniciada e instalada esta sesión de la fecha 28 de mayo del año 2014. Vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de mayo del año 2014. A aquellos regidores que tengan alguna objeción, sirvanse expresarlo. Si no la hay, procederemos a votar. A aquellos que encuentren el acta conforme, sirvanse señalarlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación de despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, la misma que va a dar lectura. La primera de ellas es el oficio remitido por el capitán de navío, Jorge Guerrero Lang, presidente de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted, señor alcalde, para saludarlo en nombre del consejo directivo que me honro en presidir y del mío propio, habiendo tenido conocimiento de su patriótica donación a la Municipalidad Distrital de Miraflores bajo su cargo, de la fotografía del almirante Miguel Grau, seminario El Peruano del Milenio, y la réplica en miniatura de glorioso monitor Huáscar. Le expresamos a usted nuestro reconocimiento por su permanente y desinteresado apoyo cívico patriótico. Al reiterarle nuestra felicitación, nos valemos de esta oportunidad, señor alcalde, para expresarle los sentimientos de nuestra consideración y diferente estima personal. La otra comunicación es remitida por la Unión de Franceses en el Estranjero. Estimado señor alcalde, nos es muy grato dirigir el presente mensaje para expresarle nuestro mayor agradecimiento por el apoyo recibido en primer lugar de su despacho, agradecer su presencia en la conferencia de prensa y la inauguración de la tercera edición de la fiesta francesa del PAN con invitados peruanos, y rogar a ser extensivo a su equipo de gerencia de eventos culturales, a través de la regidora señora Franca Rey, la dirección de protocolo y la de prensa por su estupenda coordinación, gracias al cual sentimos que la realización de este evento ha sido muy exitosa y beneficiosa para todos los participantes, la comunidad miraflorina y limeña en general, y a la comunidad francesa. Reciba, señor alcalde, junto con todas las personas responsables de este éxito, nuestro más cálido y sincero agradecimiento. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la sección informes y pedidos. Yo había hecho un pedido antes de pasar a los informes para que pudiese pasar a la orden del día un proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y las Naciones Unidas para licitar tanto la obra del puente me hizo, del puente Viena, como para poder llevar a cabo también la supervisión. Quisiera formalmente saber cuál es el sentido del consejo, si quieren que esto pase a la orden del día o no. Señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Al respecto, mi opinión es que este tema debe pasar a una convención mixta de desarrollo urbano, economía y asuntos jurídicos. En el fondo, el tema es de contar con un nuevo puente, creo que es una necesidad para Miraflores. Lo que hay que hacerlo en una forma gradual, formal, analizando el tema debidamente. Esa es mi opinión. Gracias. Bien. Señor Lavide y después la señora Bonilla. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. En vista que tenemos ya los folders repartidos y un poco siguiendo lo que dice el ingeniero Silvanano, podríamos reunirnos ya que tenemos la información, propongo para hacer una comisión mixta el viernes a las cuatro y media de la tarde, si le viene bien a todos, para poder esto de repente llevarlo a sesión de consejo la próxima semana. Acepto sugerencias. Gracias. Si les parece bien, podrían ya quedar convocados para el día de viernes. Regidora Bonilla. Señor alcalde, yo le pido a la regidora Patricia Olavide que por favor sea la próxima semana. Sería casi imposible poder participar yo el día viernes, pues estoy comprometida desde ya con otros eventos. Usted sabe que ahora estamos cerca en el partido de las elecciones, por lo tanto no podría hacerlo. Y segundo, que usted ha puesto acá a votación, pero nosotros ya quedamos en el consejillo, que esto va a pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano y Legal y Economía. Por lo tanto, esperemos que esto se desarrolle. Yo creo que la próxima semana sería ideal porque ya tenemos solo dos días. De todas maneras, me gustaría conocer cuál es la votación formal en este consejo. No, en mi caso yo estoy contraria a que se ponga hoy día… No he terminado, señora, no he terminado, permítame. Vamos a poner a votación y se verá si pasa o no pasa. Veo que hay algunos miembros que no quieren que pase, pero quiero saber cuál es la decisión del consejo. Bien, señor alcalde. Estaba yo segura de lo que usted había dicho en el consejillo, que esto no lo iban a proponer, sino que iba a pasar primero por las comisiones y es lo que usted le indicó al ingeniero Moreno, al gerente general de obras públicas y es por ello que quizás yo entendí eso claramente. Sí, es verdad. No nos enredemos. Esto es un tema de una visión formal de la situación. Simple y llanamente sabemos quiénes quieren que pase y quiénes no quieren que pase. Bien, cómo no. Entonces, habiéndose agotado el debate, vamos a pedir que expresen aquellos miembros que quisieran que esto pase a ser debatido y votado en orden del día y aquellos que no, expresarán que no quieren. Los que quieran, si no se expresarán, no se dan la conformidad. Nadie. Muy bien. Entonces, va a comisión. Gracias. Gracias. Siguiente punto, por favor. Señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. Gracias. Señor alcalde, tengo que informar a los presentes y al pleno, a los vecinos que nos miran por TV, que es muy lamentable que en Miraflores haya habido un acto de discriminación porque Miraflores, nosotros nos jactamos que somos una ciudad inclusiva y lamentablemente el restaurante Haití ha hecho una discriminación con una persona muy conocida por todos nosotros, que es el señor César La Torre Cabrejos, que se acercó a tomar un café y le dijeron que si no almorzaba no le servían el café. Enseguida él fue a presentar su queja en el libro de reclamos, en la caja que tiene un letrero que dice el libro de reclamos y le dijeron que no tenía el libro de reclamos en la caja, sino que tenía el administrador. Y luego el administrador le dijo de que sí tenía el libro de reclamos, pero que no se lo entregaba. Así viniera fiscalización a exigírselo, él no se lo iba a entregar. El señor La Torre, el 5 de mayo, presentó esta comunicación a la municipalidad y está extrañado que hasta la fecha la municipalidad no haya hecho ningún informe al respecto qué acción ha tomado. Y me ha alcanzado una última carta que ha presentado con fecha 27 de mayo que voy a dar lectura. Señor alcalde de Miraflore Jorge Muñoz Wells, referencia y reclamo presentado y no contestado. Estimado señor alcalde, con fecha 5 del mes y año en curso presenté en mesa de partes una carta dirigida a su persona, poniéndole en conocimiento de un acto de discriminación hacia mi persona en el local situado en su jurisdicción, restaurant, cafetería Haití de Miraflores. Han sacudido cerca de 30 días y no he tenido ninguna comunicación de parte de ningún funcionario de la municipalidad. Me imagino, señor alcalde, si mi solicitud como es regidor no ha sido atendida con prontitud, ¿cómo será el resto de los vecinos del restrito? Y déjeme aún más comunicarle, señor alcalde, que a la presentación de mi reclamo conversé antes con el señor Jacobo Ruiz, quien estaba enterado de este asunto, pues me reuní con él personalmente en su oficina, pero parece que el mencionado funcionario es incapaz de solucionar solicitudes con prontitud. A la espera de sus prontas noticias, me reitero, César Augusto, la Torre Cabrejo, con DNI. Como comprenderán, yo creo que a muchos regidores le puede haber caído como un baldazo de agua fría, que en Miraflores haya una discriminación de este tipo. Y cómo, por ejemplo, que si un vecino de un extremo en Miraflores viniera al centro a hacer una gestión. Y por ejemplo, entra un notario y el notario le dice regrese dentro de una hora y es la una de la tarde. El vecino que vive cerca al estadio Bonilla o el vecino que vive cerca a Los Cabitos, pues seguramente se queda y si le provoca tomarse un café, una gaseosa puede entrar a cualquier restaurante y debe ser atendido. Pienso la inquietud del señor La Torre debe ser atendida y posteriormente voy a informo que voy a presentar un pedido de informe qué acciones ha tomado la municipalidad referente a esta carta. Gracias señor alcalde. Muy bien, señor Silvanano, yo puedo ir adelantándole algunas cosas al respecto. Es un hecho que a juicio del señor César La Torre podría consistir en un acto de discriminación. Esto está en proceso de evaluación. Hay un procedimiento regular que para poder calificar una situación de discriminación presupone el poder escuchar a la parte que se le imputa esta calidad. Quiero recordarle, señor regidor, que en esta administración se han atendido casos de discriminación muy serios y han sido casos de discriminación donde la municipalidad ha actuado con la prudencia del caso escuchando ambas partes y sancionando. Le voy a hacer recordar, si usted no recuerda, un caso de una persona que fue discriminada y eso se fue, se probó en un cine y al cine se le sancionó con el cierre temporal y con la consecuencia también pecuniaria del caso. Hubo otro caso también de una situación de discriminación con una persona transexual que se probó la discriminación y se sancionó a la discoteca. Estas dos situaciones fueron sonadas, conocidas y que además generaron el reconocimiento de que aquí en la Municipalidad de Miraflores los casos de discriminación se evalúan, se ventilan y se sancionan como tienen que sancionarse sin tener ningún temor a las decisiones que se tomen. Distinto es a lo que sucedió en la gestión anterior y yo recuerdo que usted no se rasgó las vestidoras ni se preocupó cuando el alcalde anterior denominó algunas personas como los malditos de Larcomarra y ahí sí hubo un acto de discriminación muy fuerte y sin embargo ese acto fue cometido aquí en la Municipalidad y usted no dijo nada. Entonces yo le pediría, por favor, no hay debate, señor, esta es una situación de informe, no hay debate, señor. Cuando fue el tema de Larcomarra estaba de viaje, yo no estaba presente. Bueno, estaba de viaje, pero después pudo haber presentado una carta en todo caso. Lo que le quería decir es que ahí sí hubo un acto de discriminación y acá, si lo hay, se va a aprobar en su momento. Eso está en un procedimiento. Entonces yo pediría que no hagamos problemas donde no hay problemas. No me gustaría que se estén tratando de utilizar estas cosas en esta época preelectoral para querer mover un poco las aguas. Hay un dicho que dice, ¿por qué tanto salto si el suelo está parejo? Esperemos lo que dice el señor responsable de estos casos, que es el gerente de participación vecinal. Muchas gracias. ¿Algún otro informe? Señora Bonilla. Señora Alcalde. El día de hoy he presentado una carta en vista de mis reiteradas comunicaciones a la secretaria general y al gerente general cuando estaba en reemplazo, donde le digo, yo, perdón, el regidor Silvanano y yo. Tenemos a bien dirigirnos a usted con el objeto de formalizar nuestro pedido ante el Consejo Municipal en vista del tiempo transcurrido y al no encontrar respuesta alguna al solicitante en reiteradas oportunidades por diversos medios, se nos proporciona la información de niños inscritos en el proyecto Núcleo de Orquesta Infantil y Coro, detallando el nombre completo y dirección de los niños participantes, la cual fue solicitada vía correo electrónico el día martes 18 de febrero del 2014, carta número 009 del 2014 SRMM con fecha 24 de febrero del 2014 por el regidor Silvanano y las cartas 01014 con fecha martes 18 de marzo y la carta 014 con fecha 14 de abril del 2014 por la regidora que habla. Asimismo fueron solicitados los gastos que generó dicho proyecto a la municipalidad hasta el día de hoy y la proyección presupuestal programada a diciembre del año del curso. En este sentido y cumpliendo con nuestra función fiscalizadora solicitamos a usted que ordene a quien corresponda se nos haga entrega de la información requerida. Es muy importante para mí, señor alcalde, que se cumpla con esto, pues ya va a ser tres meses y hasta ahora no se me da ningún tipo de información al respecto. El gerente cuando estuvo reemplazando a la secretaria general me dijo en cuanto llegue de vacaciones, ya hace más de dos semanas o una semana por lo menos que ha llegado de vacaciones y ya había pasado dos meses de mi pedido anterior y hasta ahora no se cumple. Le rogaría, por favor, señor alcalde, exija que se cumpla para que después no digan que esto lo estoy haciendo por política, porque resulta ahora que cuando uno se queja de algo lo está haciendo por política. En lo que se queja el regidor Silvanano, que es mi bancada, está en todo su derecho de quejarse y reclamar, porque creo que usted así va a tomar en cuenta justamente para que en la campaña no hayan cosas feas ni se tenga que decir que no se cumplió y que usted pueda aclararlas de todas las formas. Le agradezco, señor alcalde, por su atención. Muy bien, vamos a, en ese caso, que usted tiene todo el derecho a darle un tratamiento distinto al que se le ha dado en el caso del señor Silvanano. Bueno, ¿a qué me refiero? En el caso del señor Silvanano se le ha dado una explicación de cómo está el procedimiento y cómo son los procedimientos sobre discriminación y cómo actúa la Municipalidad de Miraflores. En el caso que usted plantea, estoy totalmente de acuerdo que usted tiene derecho a recibir la información. Y su pedido concreto es, señor alcalde, solicito que ordene a quien corresponda, me den la información. Solicito a quien corresponda, le den la información. Creo que levantó la mano la regidora Franca Rey. Sí, señor alcalde, muchas gracias, buenas noches. Quería hacer otra vez una invitación en esta oportunidad para que nos acompañen mañana en este salón de actos a nuestra acostumbrada charla Miraflorina. Tendremos la oportunidad de escuchar al señor Jesús Alzamora. Él tiene un programa televisivo, en realidad tiene dos, acceso restringido y también polizontes. Es escritor, ha participado en un par de películas, también en novelas y es mago. Es una persona joven, creo que tiene mucho que contarnos. Quiero un poco hablar de su experiencia de poder hacer todo este tipo de cosas tan diferentes y sacarlas adelante. Entonces, la cita es mañana a las siete de la noche en este salón de actos. Aprovecho también para invitarlos a que no dejen de visitarnos siempre en la página web para que vean toda nuestra magnífica agenda cultural. La tenemos por todo el distrito, una serie de alternativas para los gustos de todos. Entonces, ingresando a la página, yendo a los módulos de turismo, acercándose a la municipalidad, al centro cultural, en fin, podrán recabar los folletos y la información necesaria, vale la pena. Estamos, repito, en todo el distrito y hay que apreciar y disfrutar lo que nos brinda esta gestión en la municipalidad. Gracias. Muchas gracias por su informe, regidora. No sé si hay algún otro en mesa, algún informe pendiente. Si no lo hay, entonces vamos al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba las disposiciones para determinar deudas de recuperación onerosa de carácter tributario y de cobranza dudosa de carácter tributario y no tributario en cobranza coactiva. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que sientan que este proyecto de ordenanza es correcto, es conforme, si no se pensaron, señor de conformidad. Se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de adenda número 2 al contrato de concesión de terrenos públicos celebrado entre la municipalidad distrital de Miraflores y el club tenis Las Terrazas Miraflores. Al debate. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Con relación al convenio celebrado por el Club Terrazas, mi posición, señor alcalde, ha sido de permanente cautela y siempre demandando claridad y transparencia. Es solicitado información básica y la más adecuada orientación sobre un asunto relacionado a la entrega de terrenos de propiedad del Estado a particulares. Por lo tanto, es de suma trascendencia. Es por esto, señor alcalde, que oportunamente solicité que se consultara al Colegio de Abogados de Lima y al Colegio de Ingenieros porque el consejo que integro requiere de información técnica y legal imparcial y que nos orienten a tomar una decisión no solo basada en derecho, sino también basada en información de ingeniería. ¿Qué mejor que dos colegios profesionales opinen sobre un tema de tanta trascendencia como le he dicho? Sin embargo, usted, señor alcalde, me ha criticado por haberme abstenido, como lo dijo en la sesión del 7 de mayo pasado, y que no asumía una decisión. ¿Esto no es verdad? Señor alcalde, insisto que nuestro consejo municipal no se encuentra debidamente informada y esa falta de orientación es responsabilidad de su administración, pues cada vez que he solicitado los informes correspondientes, siempre se me han negado. La pregunta es, ¿por qué usted, señor alcalde, se nega que dos colegios profesionales opinen en este trascendental tema? Y lo peor es que sus funcionarios han llegado al extremo, señor alcalde, de falsificar la firma del portero de mi departamento. En el cargo de recepción de la carta número 140 de 2014, también han falsificado la fecha de recepción para justificar que se me han notificado a una reunión que se pretendió comprobar como si fuera un acuerdo de consejo. Con fecha 25 de mayo, cuando recién fue dejada el 28 de mayo en la tarde, cargo de recepción que cumplo con entregarle en este acto para que se proceda a la investigación correspondiente. Entrego el cuaderno del edificio, en la cual consta que el día 28 a las 13 y 20 dejó el escrito para mi departamento. Entrego también la libreta electoral del portero, en la cual ustedes pueden certificar que la firma que aparece en el cargo de recepción de notificación es falsa, así como también la fecha del 25. Por lo que cumplo, señor alcalde, entregarle esto para que proceda a ordenar una investigación. Antes que me entreguen nada, señor Molina, usted ha mencionado que esto lo ha recibido el 28 de mayo. Hoy es 28 de mayo, o sea, lo ha recibido hoy día. Yo me gustaría que precise, porque ha hecho 28 de mayo. ¿Cuándo lo ha recibido? Hoy día lo ha recibido. El 28 de abril fue el que se entregó esta recepción. Lea bien lo que ha escrito ahí para que vea cuándo es que ha recibido esto. Por eso, no se preocupe que ahí está. No, pues, pero usted ha dicho... Usted diga, ahí está la notificación. Bueno. El 28... Después... El 28, perdón, de abril. Señor Molina, señor Molina, señor Molina, después, cuando en el acta conste lo que usted ha dicho, que ha recibido esto el 28 de mayo, porque así lo ha dicho, no pida que haya una rectificación. Usted ha dicho por su propia boca que esto lo ha recibido el 28 de mayo, o sea, lo habría recibido hoy. No, lo he recibido el 28 de abril. Y ahí está toda la... Por favor, le voy a decir que se investigue, porque aparece que fue entregado el 25 de abril, lo cual es totalmente falso, se ha falsificado la firma del portero y a la vez se ha falsificado la fecha de entrega que han puesto el 25, pero en realidad fue el 28. No expresaré, señor alcalde, ni una palabra más sobre este tema, al menos en este consejo, toda vez que existen otras instancias que pueden resolver con objetividad este tema que se pretende aprobar y que usted busca que se apruebe por la cantidad de votos, no por la razón. Señor alcalde, los milaflorinos merecen que se le devuelva terrenos que no son suyos y no son de 2.500 socios. Por lo expuesto, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipales, mi voto será en contra. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien. Si usted confunde fechas tan elementales como 25 de abril y 28 de mayo, lo que no quisiera es que confunda, es que lo que se busca con esta adenda es justamente recuperar, terrenos de miraflorinos para el uso de los miraflorinos. Y se ha creído conveniente, en función a lo que se ha venido negociando con el club, después de una larga negociación, en el sentido amplio de la palabra, y con las facultades del caso, tanto dadas por ustedes hacia mi persona, como el club, a sus representantes, es que lo que va a permanecer en concesión es la zona de la playa. Pero, en fin, son cosas que usted creo que debe conocer, debe tener en cuenta. Y adicionalmente, más allá de la situación que será investigada, porque a nosotros nos interesa investigar que acá no hayan situaciones anormales, las convocatorias han sido también por correo electrónico, y no podrá decir que no las recibió, y también han habido llamadas por teléfono que no podrá decir usted que no las recibió. Porque cuando usted estaba uno de esos días en el Congreso, yo hablé con su asistente, que me mandó a decir que me respondería la llamada, y después me enteré por un regidor que usted había dicho que no me iba a responder nunca la llamada. Pero, en fin, son cosas que quedan, que quedarán como parte de lo que se ha venido desarrollando con respecto a este tema del Club Terraces. No sé si hay alguna intervención. Le damos el uso de la palabra al señor Tenente Alcalde. Gracias, señor alcalde. Mi voto va a ser a favor. He analizado, creo que como todos, con bastante detenimiento y rigurosidad esta venda. He hecho llegar mis observaciones cuando he encontrado pequeños detalles que podrían haber sido corregidos. Y la verdad, no encuentro en ninguno de los artículos algún punto que pudiese ser materia de consulta al Colegio de Ingenieros, porque no se trata de una obra que requiera una opinión técnica. Se trata de la devolución de un terreno en donde el Colegio de Ingenieros no va a tener absolutamente ninguna opinión al respecto. No se va a construir nada. Las labores de ingeniería o son de diseño o son de construcción o podrían ser eventualmente en gestión de un proyecto, pero acá no estamos hablando de un proyecto donde se pueda ver algún tema en lo que la opinión del Colegio de Ingenieros nos sirva para tomar una decisión. Por ese motivo, con lo que está escrito acá, yo creo que está bastante claro. Y mi voto va a ser a favor. Gracias. Muchas gracias. Han levantado la mano la señora Patricia del Río de Olavide. Y en segunda intervención le daremos el uso de la palabra al señor Molina. Gracias, señor alcalde. Un poco siguiendo lo que dice el teniente alcalde, efectivamente sabemos, señor alcalde, que usted ha tenido la voluntad y hemos participado todos, menos el regidor Molina, de varias reuniones en la cual nos ha participado de toda la negociación que hacían con el Club Terrazas. Y creo yo, estoy segura y convencida de que hemos llegado a un punto de equilibrio excelente gracias a la labor que usted ha hecho de conversaciones con las directivas del Club Terrazas. Como dice el regidor Alarco, no hay ningún tema de estructuras. Es simplemente quedarnos con el tema del terreno de arriba, de las canchas, que creo que va a favorecer a muchos miraflorinos. Y el Club Terrazas se quedará con la parte de abajo. Creo que es la mejor conclusión a la que se ha podido llegar. Y repito, el alcalde nos lo ha dicho en varias reuniones, nos ha hecho participar directamente de todas esas negociaciones. Él nos ha informado día a día todo lo que iba sucediendo. Por eso es que mi voto también será a favor de esta conclusión. Gracias. Bien, señor Molina tiene el uso de la palabra. En segunda y última intervención en esta oportunidad. Por su intermedio, quisiera contestarle al regidor Alarco. Yo pedí que se oficiase al Colegio de Abogados para que se pronuncie sobre si era factible o no la renovación del contrato de concesión, si estaba de acuerdo a la ley, ya que solamente había un informe de parte, que era de Club Terrazas, y había un informe también del gerente, del gerente legal, que era una copia de lo que había dicho el doctor Blumen. Eso por un lado. Por otro lado, pedí también que se oficie al Colegio de Ingenieros, no para la construcción, sino para que haga una inspección y se pronuncie si los señores de Terrazas en 25 años habían construido lo que se habían comprometido en el contrato de concesión. Es por eso, a través suyo, le contesto al regidor Alarco cuál era el objetivo de mi pedido. Ese es todo, señor alcalde. Bien, ¿alguna otra intervención? Regidora Bonilla tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, bueno, como han dicho los regidores Alarco y Patricio Lavide, es verdad, a nosotros nos han convocado no una, sino varias veces, creo que incluso hasta un poco excesivo. Nosotros hemos podido dar nuestras opiniones en todo momento. Yo he dado mi opinión, creo que los demás regidores también. Siento muchísimo que el regidor Luis Molina no haya participado de esto, porque hubiese sido importantísimo que él incluso hubiese podido traer la posición del Colegio de Abogados, porque él es abogado, y ir al Colegio de Abogados y pedirle a los informes correspondientes, creo que podrían ser correctos. Yo me he informado a la vez con el decano de Colegios de Abogados para ver si esto estaba correcto, no, en una conversación totalmente personal, nada formal, totalmente informal, porque es amigo mío, y me decía que en esto no había ningún problema. También he consultado a diferentes personas que han podido darme estos datos, porque siempre que voy a hacer algo me informo de todas las cosas, si es que están correctas o no. Y también he indicado las consultas que usted nos ha hecho, lo que ha mandado tanto el club, el abogado que representaba el club, como ustedes, y me parece correcto. También quiero precisar, al dar mi voto, que va a ser a favor, que muchos vecinos se han comunicado conmigo para decirme que es una pena que al club vaya a dejar las canchas que ellos necesitan, a los que les he indicado que no las van a dejar, sino que el Consejo va a mejorarlas, y que eso es lo que usted nos ha indicado. Ojalá que se cumpla esto. Es muy importante que nosotros podamos dar un servicio, porque muchísima gente que tiene a sus niños, que ellos mismos participan de esto y que se les daba un servicio. Creo que el señor Molina nunca ha participado de ello. Yo sí, yo he participado con mis hijas de ese servicio que nos daban cuando iban mis hijas y era un servicio bueno. Espero que ahora también sea bueno y quizás mejor, que podamos hacerlo desde el Consejo. Y creo que al haber recuperado esto para Miraflores, también hay otra parte de los vecinos que están muy conformes y que creen que es lo más correcto. Por lo tanto, no creo que al dejarles la otra parte, que es la que nos han pedido, estemos haciendo ningún daño, teniendo en cuenta también que este club es un club emblemático de Miraflores, un club que necesita también el apoyo de Miraflores, como hay convenios en cualquier otra parte de nuestro país. Por eso voy a votar a favor, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavíe. Gracias, señor alcalde. Bueno, repito mi felicitación porque además el Club Terrazas se ha comprometido a hacer varias obras y que creo que son en beneficio no sólo abajo de lo que se van a quedar ellos, sino también en el centro promotor de tenis. Y además, punto aparte, he tenido una omisión y quería felicitar al señor alcalde y a los funcionarios que han estado imbuidos en el tema de la recuperación del mercado de Miraflores. Esta ha sido una noticia que ha salido hace unos días y creo que es un trabajo suyo y es un trabajo de las personas de legal y creo que es muy rescatable esa noticia. El mercado de Miraflores vuelve a ser de Miraflores. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no la hay, yo solamente quisiera hacer un comentario. Nosotros estamos siempre preocupados por preservar las propiedades de Miraflores y esta es una manera de recuperar una propiedad que estaba en concesión, regresa a la Municipalidad de Miraflores, así como hay una preocupación también por preservar el mercado que está en Surquillo, pero que es de propiedad de Miraflores. Hemos consolidado una sentencia judicial positiva, pero me hubiese encantado que dentro de este contexto, por ejemplo, el regidor Molina, que trabaja en el Congreso, se hubiese preocupado en la línea de recuperar terrenos y defender los terrenos. ¿A qué me refiero? Hay una amenaza en los últimos días de un proyecto de ley propiciado por un número de congresistas, creo que son siete congresistas, que están pretendiendo confiscar terrenos de la municipalidad, terrenos del malecón, terrenos de la playa, terrenos de los acantilados, y sobre eso no he escuchado ninguna opinión. Vamos a proceder a votar el tema de la adenda número 2, que la tienen todos en sus manos, aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta adenda, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con una abstención, ¿verdad? Voto en contra, salvando el voto, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema, señora Secretaria General? Creo que tenemos un par de temas más en agenda, ¿no? Sí, señor alcalde. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de Vecina Ilustre, Categoría de Servicio Público a la Nación, a la señora Marisol Agüero Colunja, en reconocimiento a su notable labor de investigación, educación, servicio, y aportes al cuerpo diplomático y en beneficio de la comunidad en general. Al debate, le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino. Gracias, señor alcalde. Sí, a través del asesor de gabinete y por encargo suyo, recibimos esta propuesta en la Comisión de Condecoraciones. Yo quería hablar un poco de la señora Marisol Agüero Colunja. Ella estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Academia Diplomática del Perú. Tiene una maestría en Derecho Marítimo Internacional en el Instituto de la Organización Marítima Internacional en Malta. Se incorporó al Servicio Diplomático Peruano en 1991 y trabaja en el Área de Soberanía Marítima del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hasta la fecha y ha formado parte también de las embajadas peruanas en Francia y Reino Unido. Ha participado en la Embajada del Perú en el Reino Unido de los Países Bajos con sede en la Haya a partir del año 2009. Y ahí, su labor ha sido en el equipo técnico peruano encargado de la demanda del Perú sobre delimitación marítima con Chile. Ella coordinó y se culminó esto con éxito luego de conocerse el veredicto de la Corte Internacional de Justicia en la Haya en enero del 2014. Entre el año 2011 a febrero del 2013 se desempeñó como cónsul del Perú en Rumanía y entre marzo del 2013 y enero del 2014 asumió el cargo de cónsul del Perú en Grecia manteniendo durante todo este tiempo la coordinación de la delegación peruana en el contencioso sobre delimitación marítima con Chile. Así que fue aprobado por unanimidad en la comisión y los méritos son suficientes como para entregarle la medalla cívica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La regidora Pilar Bonilla ha pedido hacer el uso de la palabra. Adelante, le damos la palabra. Por su intermedio a la regidora Franca. No he escuchado la palabra, es una miraflorina. Le puedo responder, sí es miraflorina. Le puedo responder, es miraflorina aunque es una mujer por lo que hemos visto itinerante en función a sus cargos diplomáticos. Más tiempo en los últimos años ha estado en la Haya que en Miraflores probablemente. Y una de las cosas que yo quisiera rescatar y resaltar de Marisol Agüero es que ella ha sido el puntal técnico jurídico de la delegación peruana en la Haya para haber obtenido el fallo que se obtuvo a favor del Perú donde el país consiguió 50.000 kilómetros más de mar gracias al fallo de la Haya. Una de las cosas que la destacan a Marisol Agüero por ejemplo es que podríamos decir que es la persona que más conoce derecho marítimo en la Cancillería hoy en día. No nos olvidemos que este diferendo de alguna manera nace con el memorándum Bácula hace algunos años atrás cuando el embajador Bácula va a Chile y entrega una nota donde decía que había un problema en cuanto a la delimitación de la marea o de la frontera marítima y ahí es que comienza el contencioso con Chile en realidad. Los chilenos decían que no había ningún contencioso. Después de Bácula la persona que más ha escrito y que más sabe de temas marítimos es Marisol Agüero. Lamentablemente el embajador Bácula hoy en día ya no vive falleció hace algunos años y pues ahora hay una persona que sí vive y que ha sido importante y es vecina Miraflorina y se pretende reconocerla por el mérito que ha tenido. Creo que tiene todos los méritos necesarios para ser reconocida por el Consejo. Regidora, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, preguntaba justamente si era Miraflorina porque en verdad es un orgullo tremendo tener a una mujer de esa calidad y el hecho de que sea Miraflorina más orgullo para nosotros. Y le voy a contar una anécdota adicional con relación a ella que es apareció en las memorias del ex canciller García Belaunde. Antes de llevar la demanda a la Haya pasó por la iglesia del Carmelitas para pedirle al padre Eduardo una bendición y se llevó la demanda a la Haya y cuando llegó allá el canciller Wagner le preguntó si llevaba la demanda oleada y sacramentada y ella dijo no sé pero por lo menos le traigo bendecida y fue bendecida por un párroco Miraflorino también. Muy bien, vamos a por favor tiene usted el uso de la palabra regidora Franca Rey. Por su intermedio también señor alcalde si bien yo no dije que era vecina pero en el punto 4.3 que leyó la secretaria general ahí dice en el grado de vecina ilustre categoría de servicio público en la nación gracias. Bien, creo que ha quedado agotado el debate vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que encuentren que esta propuesta debe ser aprobada si no se empezaron en un señal de conformidad aprobada por unanimidad muchísimas gracias no podía ser de otra manera tenemos otros puntos más adelante señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Eugenio Larco Probaño durante el periodo comprendido entre el 21 al 23 de mayo y del 3 al 6 de junio del 2014 por motivos personales ¿alguna objeción? si no hay objeciones vamos a proceder sí ¿alguna objeción? no le damos la licencia bueno vamos a proceder a votar aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar la licencia sirvan a expresarlo en señal de conformidad aprobada la licencia por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 5 de junio del presente año por motivos personales al debate si no hay debate pregunto si alguien tiene alguna objeción ninguna procedemos entonces a votar a aquellos miembros que encuentren ajustado a derecho este pedido sirvan a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad muchas gracias proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide durante el periodo comprendido entre el 8 al 15 de junio del presente año por motivos personales al debate no hay debate procedemos a votar aquellos que se encuentren a favor de aprobar esta licencia sirvan a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad no tenemos más puntos entiendo ¿verdad? es todo señor alcalde no teniendo más puntos que tratar voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde aquellos miembros del consejo que encuentren que esta petición es conforme sirvan a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias vamos a dar por levantada la sesión gracias